Oye, Ham, ¿ya tienes listo un video nuevo? Claro, amigo, casi listo. Solo me falta terminar uno. ¡Te falta mal, boss! Nomás te estás haciendo wey jugando a cada rato y no has terminado nada. Así que, déjame andar de huevón y apuérate hacer un video nuevo. Eh, pero... Rayos, ¿dónde caímos ahora? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. ¡Soy un estegosaurio! ¡A que chida me está quedando la carne asada! ¡Ey, tú, monstruo! ¡Detente en este instante! ¿Qué? ¿Y tú, quién matrizca eres? Soy un personaje nuevo. Y como te decía, detente, ¿no sabes lo que estás haciendo? Claro que lo sé, estoy asando carne. ¿Tiene algo de malo? Claro que lo tiene, a quien estás cocinando es a una pobre vaca llamada Chloe, la cual quería vivir, no ser tu cena. Monstruo sin corazón. ¿Y tú cómo sabes el nombre de la vaca? Bueno, como si me importara, ahora déjame en paz. Los animales son nuestros amigos, no nuestra comida. Aquí defendiendo los derechos de los pobres animalitos. Comienzas a incomodarme. Y esa vaca que estás cocinando, al menos te pusiste a pensar lo que sentía cuando fue asesinada y ahora es cocinada. ¿Ya me hartaste? Pues mira lo que hago con todas estas vacas. Esas son batas de un tonto juego, así que no me importan. ¿Defiendes a unas vacas pero ignoras a otras? ¿Qué clase de persona eres? Eso es ser doble moralista. Todo el mundo es un idiota excepto yo. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Ah, ya estoy harta, me voy a quejar con el editor. Sí, quiero hablar con el editor. No, contigo no quiero hablar Fluffy. Eso ni siquiera es un teléfono de verdad. Pues ¿qué esperabas? No tenemos dinero ni para una edición decente, estamos quebrados. ¿Lo ves? Ni un centavo. Voy a dártelo todo, papu. Este cabrón me está ganando a punta de rimones. ¿José Ham? ¿Ya terminaste el video? Eh, sí, sí, estoy en eso. Doctor Corazón, estoy teniendo problemas con... Y quisiera un consejo. Yo sé cuál. Ahí está. Ahí está. Dale. Doctor Corazón, estoy teniendo problemas con... Necrafil. Quiero un consejo. Doctor Corazón. Estoy teniendo problemas con... Darfait. Me gustó falta de Darfait.